Cuando se habla de la predestinación, usualmente se viene a la mente las discusiones teológicas entre calvinistas y arminianos. Si algo la nueva perspectiva de Pablo nos ha enseñado es que podemos ver más allá de la edad media y ver que estas discusiones siempre han estado presentes en los creyentes y seguidores del Dios de Israel. En esta entrada veremos brevemente cómo dentro del judaísmo del segundo templo o el judaísmo del tiempo de Jesús existían diferentes posturas sobre el tema de la predestinación. Para esto veremos las posturas de tres principales sectas del judaísmo del periodo, los fariseos, los saduceos y los esenios. Número uno, fariseos. Estos creían en la predestinación, pero también creían que el hombre tiene libre albedrío para tomar decisiones. Suenan a los arminianos, ¿verdad? Creían en la soberanía de Dios. Aparentemente ellos no tenían tanto problema en mantener estas dos posturas en tensión. Por lo visto, el concepto de la soberanía divina, aunque mencionada en los salmos, no era algo presente dentro del judaísmo. Que los fariseos, quienes eran alrededor de 6.000 miembros en Judea, introdujeron. Josefo también nos dice que en cuestión de su trato con los demás no eran argumentativos, que su estilo de vida era sencillo, respetaban a los ancianos y que se llevaban bien con los demás pobladores de Judea. Pero recordemos que Josefo era fariseo. Así que su descripción del fariseísmo puede que sea algo prejuiciada. Esto es en contraste con los saduceos a quienes veremos a continuación. Y yo les invito a ir a lujovel.com donde encontrarán este estudio en escrito y van a poder ver las fuentes de que he usado para darles esta información. Saduceos. Los saduceos rechazaban la soberanía de Dios en los eventos cotidianos y políticos de las naciones. Esto lo hacían basándose solo en la Torah y rechazando el resto de las escrituras, que es donde vemos que Dios está a cargo de levantar y poner reinos. Y esto lo vemos en Isaías, especialmente en Isaías, Daniel y Salmos. Los saduceos quitaban a Dios de los eventos mundiales y personales, más bien por cuestiones apologéticas. Ellos querían desasociar al Dios, a Dios del mal y también querían afirmar la libre opción del ser humano para el bien y el mal. Suena a ustedes a los armenianos. Acá podemos ver una oposición total contra la posición farisea. Ellos miraban que la posición de los fariseos proponía que Dios era soberano sobre toda la creación, que esa cosa tenía, que esa creencia tenía su origen en Persia. Los saduceos tenían los puestos políticos y religiosos más altos en Judea. Por lo tanto, su posición sobre la soberanía de Dios, que Dios no es soberano, no les impedía en tomar decisiones que parecieran contrarias a la ley, dado que estaban siempre queriendo apaciguar a sus jefes en Roma. Esta perspectiva de Dios, al parecer, también afectaba su relación con el pueblo, con quienes no siempre se llevaban bien, mientras que el pueblo se llevaba mejor con los fariseos. Y una vez más, les invito a LuisJobel.com para ver las fuentes donde yo estoy diciendo todo esto. Finalmente, los esenios. Aunque los esenios no son mencionados en el Nuevo Testamento, aún sirven como para demostrar las diferentes posiciones que eran mantenidas dentro del judaísmo del segundo templo. La posición sobre la soberanía dentro de la secta esenia era un fatalismo total. O sea, que estos se parecen más a los calvinistas de hoy. Dios está totalmente en control de todo el universo. Esta posición es un rechazo total a la posición mantenida por los saduceos y la vía media ofrecida por los fariseos. Esto llevaba a los esenios a vivir apartados de todo el pueblo y a tratar a cualquiera fuera de su comunidad como uno de los no elegidos. Elegidos, elección. Recuerden quién usan esas palabras también el día de hoy. Espero que esta breve introducción de las posiciones sobre la soberanía y elección de Dios dentro del judaísmo del segundo templo sea de ayuda y para comprender más este tema que ha estado siempre presente con nosotros, no solamente desde el siglo XVI en adelante. Muchas gracias por ver este video. Le invito a dejarme un me gusta, un like. También le invito a suscribirse a este canal, como también le invito a seguirme en las notas que a ver las notas de abajo donde usted podrá encontrar donde estoy en internet. También le invito a dejar un comentario si usted quiere comentar aquí abajo en los comentarios. Puede dejar ahí su comentario y decir quizás aportar o quizás expander o quizás preguntar de este tema. Y finalmente le vuelvo a repetir en lujo.com. Este estudio está ahí y usted va a poder ir a ver las fuentes y va a poder ver también leerlo. Esto tal y como yo lo he hablado acá para que usted lo pueda tener de referencia. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.